Los espectáculos en Fórmula Noticias, fin de semana. Buenos días, Jaime y auditorio. El día de hoy les traigo algo asombroso, y es que, bueno, si ustedes le tenían alguna fobia a los insectos, quiero decirles que hoy se les va a quitar. Es algo increíble. El bosque de Chapultepec trae algo increíble. Se llama Insecta, y es este festival del bosque, y qué mejor que la vocera Lilia House, directora del Fideicomiso Pro Bosque del Festival del Bosque, pues nos platique directamente de todas estas maravillas, estas charlas, todas estas maravillas que van a tener estos pocos días. Yo no sé por qué son tan pocos días teniendo tanto que contarnos, tanto que expresar de esto que tienen ustedes. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Buenas tardes a todos coauditorio. Estamos muy contentos desde el bosque de Chapultepec, de poder invitar a toda la ciudadanía a este gran festival Insecta, que se va a llevar en la primera y segunda sección del bosque Chapultepec. El objetivo de este festival es que queremos promover la sorpresa, la admiración, y el respeto por los insectos. Es una celebración y homenaje a la singularidad, a la diversidad, y a la complejidad de los insectos. Además que queremos destacar su vital importancia que tienen para nuestros ecosistemas. Y este evento, te cuento, este PRI, es posible gracias a la iniciativa que es impulsada tanto por la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec, el Fideicomiso Pro Bosque de Chapultepec, y gracias al gran apoyo que Fundación Coppel nos ha brindado para poder llevar a cabo este gran festival. Contamos con la participación especial del Museo de Historia Natural de Nueva York y el Museo de Historia Natural de la Ciudad de México. Tenemos dos principales actividades. Una es una exposición fotográfica que se llama Microsculpture, que es un artista inglés que se llama Livon Bees. Vamos a tener 35 fotografías a gran tamaño de diferentes insectos y bichos. Cada una de sus fotografías a gran escala está integrada por 10 mil fotografías. Esta exposición va a estar ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec, entre el altar de la patria y la Puerta de Leones. Y otro gran estreno así espectacular que vamos a tener, el maestro oaxaqueño Amador Montes está donando ocho esculturas de gran tamaño para hacer un espacio que se va a llamar el Lago de las Típulas. Y son esculturas en gran formato que van a estar ubicadas en el Jardín Botánico del Bosque. Pero déjame contarte que no es nada más, son estos dos grandes eventos que vamos a tener, sino que va a ser todo un festival. Vamos a tener ocho diferentes CDs, vamos a tener en el museo de sitio va a haber conferencias, va a haber charlas, en la Isleta del Lago vamos a tener conciertos de ópera, en el Parque Infantil de la Hormiga vamos a tener talleres de lectura, de teatro, de drama, en el kiosco del pueblo va a haber conciertos, obras de teatro, y en la segunda sección del bosque vamos a tener dos espacios donde la gente va a poder ir y ver conferencias, talleres, lecturas y recorridos dentro del Museo de Historia Natural de la segunda sección. Y en el remate del Paseo de los Compositores vamos a tener obras de teatro y conciertos. Como podrás ver, vamos a tener, va a haber un picnic nocturno, un picnic luterario, se va a llevar a cabo del 14 de abril al 17 de abril.